Carreras de camello, los camellos de carrera. Anímense que me quedan maquinitas libres, por este lado del uno, el cuatro, el dieciséis, el dieciocho, por el otro. Chicos, la bola por encima de la madera, por debajo del cristal, el agujero rojo es el que hace que avance el camello. Anímense, anímense que quedan maquinitas libres. Y no se anima nadie, nos vamos de carrera. Dos carreritas, dos, 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 dos premios, dos, 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 premios.